en este tutorial vamos a explicar cómo realizar una configuración básica de la cámara ip c35 de dahua para que la podamos ver en nuestro teléfono móvil esta cámara ip de dahua va conectado por wifi y crea las imágenes en una tarjeta sd para ello vamos a utilizar la cámara ip de dahua y pc c35 aunque para la ipc c15 sería igual lo único que habría es la resolución el router que nos da la señal de internet y un teléfono móvil o celular dependiendo del país abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de la cámara las características de esta cámara son muy básicas esta cámara está pensada para el interior de una casa o negocio las grabaciones son en tarjeta sd por lo cual no hace falta un nvr para almacenar las imágenes tiene la calidad de tener altavoz y micrófono es decir puede hablar y escuchar a través de la cámara el infrarrojo alcanza hasta unos 10 metros por eso está pensado para el interior y la alimentación va a través de una fuente de alimentación de 5 voltios y el cable de alimentación es el micro usb para hacer la instalación y configuración realizaremos los siguientes pasos 1 instalar la aplicación gm ss lite en teléfono 2 conectar cámara ip con el wifi del router y 3 agregar dispositivo a la aplicación gm ss lite instalar aplicación gm ss lite en teléfono bueno vamos a descargar nos la aplicación gm ss lite vale bajamos al play store y vamos a poner gm ss lite aquí sale lo instalamos no es muy fácil vamos a ver son 22 megas lo cual no no son muchos megas para un dispositivo que no tenga mucha memoria interna vamos a ver 899 vale ya estaría instalado vale y ahora vamos a abrirlo y aquí estaría el si pensamiento es que sí pero no vamos a permitir a permitir ya está vale vamos a españa vamos a ver españa spain ok vamos a hecho vale y aquí ya que escogeríamos qué tipo de alarma o puerta en este caso va a ser cámara conectar camera ip con el wifi del router vale vamos a poner a la cámara wifi wifi perdón aquí a estas rayitas dispositivo de vista el más ok dispositivo wifi vale configuración wifi escaneamos vale no sale el número de serie con la contraseña 3 q fr 4 j 4 d b h c t vamos a ok a siguiente ¿Qué pasa? Vale, ya ha cogido el wifi, con lo cual ya lo tenemos agregado a la cámara IP al wifi. Vale, agregar dispositivo a la aplicación GDMSS Lite. Ahora ya que tenemos la cámara configurada, vamos a crear dispositivo, ponemos casa por ejemplo, vale, escaneamos, código QR, vamos a ver, vale, y aquí será admin, que es el que viene fabricado, ¿de acuerdo? Ok, y le damos, y vamos a comprobar si se nos va a ver o no, la cámara. Vale, vamos a quitar el wifi, vale, vamos a ver, iniciar en directo, vamos a ver. Aquí vamos a poder ver que vemos la cámara, ¿vale? Vale, estar viendo que nos vemos el móvil en la propia cámara, con lo cual funciona perfectamente, ¿vale? Aquí termina este tutorial. El proceso para dar de alta la cámara es bastante sencillo, aunque algunas veces da fallo de registro en la nube, aún así funciona sin problemas. Esta cámara está bien por el precio, pero yo pondría otra cámara superior, porque cada vez que la cámara pierde la conexión wifi, muchas veces no restaura la conexión wifi, por lo cual hay que dar de alta nuevamente la cámara en el wifi. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal, o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.